Ya llegó, la banda ya está sonando, ya llegó Giselle para cantar, ya llegó, la banda ya está tocando, ya llegó la loba para bailar. ¡Arriba! ¡Yo soy la loba! Levanten las manos las mujeres solteras que vinieron a bailar, las que no piden permiso para salir a donde quieran y las penas olvidar. Levanten las manos las mujeres solteras que tienen la libertad de tomarse unos traguitos porque no ha nacido el hombre que las pueda gobernar. Somos libres como el viento que viene de la montaña y echamos para la calle al hombre que nos engaña. Y a la mujer le hizo Dios de la costilla de atrás, eso no quiere decir que nos pueden maltratar. El hombre que a mí me quiera debe saber que me gusta, ser alegre y bien fiel será, por eso ahora quiero bailar. Levanten las manos las solteras que canten conmigo las solteras que peguen un grito las solteras. ¡Arriba! 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 ¡Gustavo, palina! ¡Esto sí tiene sabor! ¡A bailar! Yo soy la loba Arrarrarríba Es el ritmo que todo el mundo baila Porque está alegre y muy sabroso Es el ritmo que todo el mundo baila Porque está alegre y muy sabroso Es el ritmo que te gusta 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 A ver como lo gozas Y así suena La Loma ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!